Recientemente se estrenó el capítulo número 4 de Dragon Ball Heroes, e inmediatamente se han dado a conocer la sinopsis y un poco para la trama de este capítulo número 5, así como también su fecha de subida y salida. Asimismo, el manga número 40 de Dragon Ball Super nos ha traído varios cambios y sorpresas en comparación a su versión animada, además de claro, las novedades tanto en videojuegos, eventos en Japón y el futuro que tomará la franquicia. Luego de la película, con los anuncios que tendrán lugar en la Young Fest de este 2019, y por si fuera poco, más sobre la polémica de este opening número 2 del Torneo del Poder en Español Latina. Así que comencemos con estas noticias, primeramente con la más importante. Pascual Reyes, el cantante oficial del opening número 2 de Dragon Ball Super, hizo recientemente una sesión de preguntas y respuestas. En la historia de su Instagram, respondiendo cómo había sido el proceso para la grabación de la canción, a lo que éste respondió lo siguiente. En realidad fue un proceso muy apresurado, me llamaron un día después de mandar el casting. De si podía en ese día ir en la tarde, llegué y no había un director musical, solo estaba el ingeniero, pero no había nadie por parte de la empresa. Entre el ingeniero y yo hicimos algunos arreglos y grabamos, pero fue muy apresurado. Esto nos demuestra las sospechas que teníamos acerca de este opening número 2. Ni siquiera tuvo un director musical, por lo que no hubo ningún especializado que supervisara la adaptación de la letra. Los arreglos musicales, la voz del cantante, las tomas que se grabaron, la edición, etc. Como bien nos menciona Pascual Reyes, él únicamente hizo su trabajo y hasta más de lo que le tocaba, por lo que no es para nada culpa de él, sino la falta de atención y qué responsabilidad de la empresa. Siguiendo con el tema del anime, el capítulo número 4 de Dragon Ball Heroes nos mostró muchas novedades, además del reciclaje completo casi del capítulo 3, prácticamente los primeros 3 minutos. Lo más interesante es la sinopsis ya liberada para el capítulo número 5 de Dragon Ball Heroes, que nos revela bastantes spoilers que ya deseábamos, desde Okuseno que desapareció y ahora su regreso. Sin embargo, también se hace un pequeño spoiler de la fusión que veríamos en este episodio, que desde hace un par de meses atrás veníamos conociendo. La sinopsis es la siguiente, episodio número 5, el más poderoso, Vegito Super Saiyan 4. Mientras Goku y compañía se encuentran aprietos, Goku Seno y Vegeta Seno llegan a ayudarlo, dándose cuenta de los cambios en el planeta prisión. Para oponerse al enorme poder de Kambal, los dos se fusionan, y es el surgir del guerrero más poderoso. Programado para transmitirse el domingo 28 de octubre de 2018. En esta ocasión tendremos que esperar prácticamente un mes para el estreno de este nuevo episodio. Y la verdad es que seguramente también sea de los más esperados, pues por primera vez veremos a Vegito utilizando la apariencia de Super Saiyan 4, de forma entre comillas oficial. Cabe recalcar que aunque la transformación del Super Saiyan 4 no es más fuerte que las transformaciones divinas, como el Super Saiyan Dios o el Super Saiyan Azul, en esta ocasión Vegito tendría muchas más posibilidades de derrotar a Kamba. ¿Pero por qué? Pues bien, esto debido a que Goku Seno y Vegeta Seno son muchísimo más poderosos que las contrapartes de Super, al menos estando en estado base. Por parte de Vegeta sabemos gracias a los mangas de héroes que en estado base fue capaz de acabar con Cell Seno, quien era más poderoso que Gohan adolescente en Super Saiyan 2. Por lo que mínimamente Vegeta Seno en estado base tendría la fuerza superior, bastante superior a Majin Vegeta. En cuanto a Goku Seno es la misma historia, él ha tenido muchísimo más entrenamiento que Goku Super y por lo tanto es más fuerte que él en estado base, y esto quedó demostrado cuando peleó contra él, ya que el Super Saiyan 4 estaba casi a la par del Super Saiyan Blue. Aún así, esto significaría que Vegito Seno tendría más o menos la misma fuerza que Vegito Blue. Entonces, ¿por qué tiene más posibilidades de vencer a Kamba? Es bastante fácil el límite de tiempo. El Super Saiyan 4 es una transformación que al ser menos poderosa que las transformaciones divinas exige menos al guerrero, por lo que el gasto energético es muchísimo menor, así que usa mucha menos energía para mantenerla. Es parecido a lo que sucede con el Super Saiyan 2 y el 3, es decir, sabemos que el 3 es muchísimo más poderoso, pero Goku casi nunca lo utiliza porque desgasta demasiada energía, y en su lugar, prefiere utilizar el Super Saiyan 2, que le permite controlar mucho más su gasto energético. Y bien, gracias al enorme poder que tiene Goku y Vegeta Seno o Vegito Super Saiyan 4, quedarían parejados con el Vegito Blue, pero seguiría teniendo una ventaja de tiempo, por lo que duraría más la fusión, y esto seguramente le daría la victoria, con una gran ventaja en contra de Kamba, que de por sí ya está más débil que anteriormente. También hay que tener en cuenta la actitud de Goku y Vegeta Seno, ellos no juegan ni alargan innecesariamente las peleas, por lo que irían directamente al grano contra Kamba, buscando de la manera más rápida derrotarlo. En otras noticias, el manga número 40 de Dragon Ball Super ha salido a la luz, y a diferencia del anime, siendo la principal cosa más curiosa aquí, que 17 probablemente sí haya muerto de verdad. En esta ocasión, Vegeta también tuvo un desarrollo bastante diferente, pues aunque no contó con la transformación de Super Saiyan Blue Evolution, sí que obtuvo un tremendo power-up, y prácticamente pudo haber acabado con Toppo sin ningún problema. Por eso el ayudó también, entre diferentes acontecimientos más, sin embargo, lo más interesante fue que número 17 se autodestruyó, destrozando la mitad de la plataforma, no haciéndole mucho daño a Jiren tampoco, pero prácticamente destrozó toda la plataforma. No quedó lugar para que en toda esa mitad pudiese quedar entre los escombros, así que es muy difícil que sobreviviera a esto. También la actitud de 18 y de 17 son prácticamente las mismas que en el anime original. No hay tantos sentimentalismos como la versión del anime. Freezer no fue humillado, y con esto último, como ya mencionamos, posiblemente 17 sí haya muerto. Esto sería un cambio bastante grande comparado con el anime, ya que usualmente vemos el desarrollo de la historia que suele ser diferente en ambas versiones, y al final terminan con los mismos resultados. Así que, teóricamente sería muy raro ver a 17 muriendo. 17 fue el ganador en el anime, por lo que podemos teorizar que la batalla final contra Jiren podría ser muy diferente, y posiblemente Vegeta y Freezer tengan una participación más activa. Y claramente, si 17 está muerto, no se quedará muerto. Esto es bastante obvio, de hecho no sé por qué le pone tanto drama al asunto Krillin, tienen como 20 pares de esferas del dragón por ahí. Pero bueno, suponiendo que ocurra similar al anime, puede ser que Whis en este caso reiba a 17, al igual que lo hizo con Freezer en la serie. Pero quién sabe, igual puede estar vivo por ahí, se regenera como Cell por haber estado dentro de él, o quién sabe. Ya veremos qué poder del guión nos sacan. Ahora bien, en cuanto a noticias de la película, aún no tenemos una confirmación completamente oficial, sin embargo, hay algunas pistas que nos dan la totalidad de la certeza de que el personaje mostrado en el trailer sea Bardock. Ya que ha salido un gran afiche de personajes, esto se trata de unos sellos, que están dispersos en varios puntos de Japón, y en los pósteres se puede apreciar todo el arte promocional para dicho evento. En el póster principal podemos ver a Goku y Vegeta con sus nuevos diseños, sus nuevas transformaciones, además de detrás de ellos se encuentra Broly en Super Saiyan Full Power, o Estado Legendario, por lo que una vez más, es una clara promoción a la película. En las partes donde se nos muestran los sellos de los personajes, que se tendrá que buscar a lo largo de las distancias en Japón, podemos ver que la mayoría están relacionados a la nueva película, o son personajes básicos que todos conocemos, como Goku, Vegeta, Picoro, Krillin, Majin Buu, Gohan, etc. Es decir, no han puesto personajes que no hayan salido recientemente. Todos han tenido al menos una aparición, y vemos que también se muestran con los diseños para los sellos de la película. Pero lo más curioso es que también se encuentra Bardo, que parece que tiene un diseño que no concuerda con el que vimos en la película. Se puede apreciar que no tiene ni la banda, ni tampoco la armadura clásica, pero sí que parece tener una gran similitud al Bardo que se ve en el manga de Dragon Ball Minus. Finalmente recalcamos que aunque hace falta y que esto no está confirmado totalmente, es prácticamente lo más certero. O sea, ya vimos demasiadas pistas para la participación de todos estos. Y esta sería una más. Ahora en octubre en Dragon Ball FighterZ estará celebrando algunos eventos curiosos, y algunos skins gratuitos, desbloqueando avatares, miniaturas e inclusive colores y trajes con temática de Halloween. Se hicieron nuevas ilustraciones para los personajes con todo esto, como se puede ver en pantalla. Las más curiosas, o al menos mi favorita, es el cel que tiene parecido a una momia. En cuanto a Toyotaro, ha subido a Twitter este dibujo de Ginyu y Yobuni, declarando que posiblemente sean de la misma raza. Algo bastante curioso, pues siempre nos preguntamos de qué tipo de raza son. Algunos de los personajes de Dragon Ball Z, que aparecieron muy pocas veces. Además de que siendo Ginyu, un cambio a cuerpos posiblemente no era su raza, pero anteriormente hemos hablado de esto. Toriyama en algún momento hizo un diseño de todos de pequeños, así que sí, Ginyu sí estaba siempre en su cuerpo original, y tenía esa habilidad que probablemente utilizó en algunos momentos para alguna misión. Así que bueno, esto sería todo por este video, espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejaros tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays. Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao. Chau. Chao. Chau. Chau.